¡Aplausos! La tercera y para mí más importante es que jamás pasó por mi mente que algún día iba a conducir el show de Cristina. ¿Y de qué forma? Hablando de alguien a quien yo quiero mucho, de Cristina. Hoy es una noche muy especial para todos ustedes en sus casas y también para nosotros los artistas y amigos. El show de Cristina cumple 21 años y esta noche termina un ciclo de éxitos. Más de 3 mil horas en la televisión en la que el show de Cristina entró en las casas y en las vidas de 100 millones de personas alrededor del mundo por más de dos décadas. Lo que un día comenzó como una semillita. Creció para convertirse en el programa número uno de habla hispana en este país. Ganadora de 12 premios Emmy y reconocida a nivel internacional por las más importantes organizaciones. Cristina no solo fue coronada como la reina del talk show, sino que su forma directa, humana y revolucionaria de comunicarse con su gente hizo que por primera vez en la televisión en español y hasta en el mercado anglosajón se desafiaran los convencionalismos y se tocaran temas difíciles, tabúes que son importantes para nuestra comunidad. Cristina siempre ha ido, como ella dice, para adelante. Ha ayudado a construir el camino que otros han seguido. Y quiero invitarlos a que me acompañen a recibir con un fuerte aplauso a la responsable de estos 21 años de éxitos. ¡Arriba Cristina! Te quiero mi hijo. Te quiero igual. Te aplauso. Te amo. 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 Hoy es una noche en la que tus amigos y los que te admiramos tanto venimos a compartir contigo todos los buenos momentos que hemos pasado aquí sentados. Y hay una persona que se siente no solo satisfecho, que un día te dio la idea de hacer tu propio show. Esta persona no solo está orgulloso, muy orgulloso, que tú lo hicieras y lo hicieras con tanto éxito. ¡Adelante, don Francisco! ¡Sí! ¿Cómo estás Cristina? Vamos a hacer esto como tú me lo enseñaste. Ya lo que sí. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, antes de hablar de nada más, voy a hacer esto como me lo enseñó a hacer él. Que fue mi primer maestro de la televisión. ¿Qué tú querías decir? Bueno, en primer lugar decir que para mí fue y es hoy día un momento importante de estar aquí porque hace 21 años atrás, poquitito más de 21 años, en alguna oportunidad nos conocimos haciendo un segmento en Sábado Gigante. Y yo en ese entonces le dije al director de esa oportunidad, Joaquín Blaya, le dije yo creo que Cristina, y no me equivocaba, es una mujer que tiene muchas condiciones, además de sus capacidades periodísticas, tiene muchas condiciones para hacer un programa en la televisión. Pero creo que tú fuiste mucho más allá de lo que yo pensaba, porque tú fuiste capaz de romper molde, capaz de iniciar un estilo, de hacer un tipo de programas que no existían en la televisión en español. Tú siempre tuviste mucho éxito. Y pienso que las cosas comienzan y las cosas terminan. Pero también pienso que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Esa ventana te va a permitir ponerte nuevamente en contacto con nuestro público hispano que necesita de mucha comunicación y que a través de los 21 años como tuviste fue creciendo y creciendo y creciendo. Nosotros esperamos que siga creciendo mucho más. Y así con artistas como Fernando Colunga aquí a tu lado, vas a seguir, estoy seguro, con un muy buen camino de este. Pero mira, nosotras somos una familia, que aunque no vivamos en la misma casa, seguiremos siendo una familia. Dios te oye, a boca santa. Muchas gracias. Lo quiero mucho. Gracias Cristina. Un besito a tenis. Muchas gracias. Muchas gracias Fernando, muy amable. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Y ahora una amiga que no se podía perder el estar aquí con nosotros esta noche. Adelante Gloria Estefan. Otra de las estrellas que te admira y te quiere, por supuesto. Adelante Daniela Ro. ¡Bien! Gloria, ¿cómo puedo empezar? Tienes la palabra. Por Dios, es que son, no solo esos 21 años, porque tú y yo vamos mucho más atrás que eso. La primera revista que nos puso en su cover, que era ella la editora de esa revista, y era muy importante esa revista, y ella fue, para nosotros ha sido una madrina en tantos aspectos, y después nosotros devolvimos algo lindo a ella, porque le dimos a Marquitos. Nos dieron el marido, nos dieron el marido, nos dieron el marido, nos dieron el marido. Sí, pero no, pero te acuerdas. ¡Pero ya! ¿Tú quieres que yo cuente eso? Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Tú quieres que yo cuente eso? De veras. Gloria, pero si tú lo cuentas todo. Mira, que yo no cuento nada, cuidado. No, estábamos en el primer shoot para la revista, y Marquitos era, Marquitos empezó con 15 años en la orquesta, y era bastante tímido, muy serio, él sigue muy serio, él es el que hace las pases siempre en todo. Y estaba ella tratando, ella estaba ahí para estar seguro que el shoot iba bien, pero éramos tantos en la orquesta, y ella quería que nos sonriéramos más, y Marquitos con una cara de tranca, como decimos nosotros. Como ustedes en algún país eso es malo, pero bueno, para nosotros estaba muy serio. Y de pronto, en el medio de todo eso, Cristina frustrada, porque no nos podía hacer reír lo suficiente, hecho así con la blusa. ¡Oh, acá! Tomamos la foto que salió en el cover, ¿fue esa? Gloria, parece que le gustó, le gustó porque se quedó. No, increíble, eso fue espectacular. ¿Hace cuántos años nosotros nos conocemos, por lo menos? Yo no sé, ya yo perdí cuenta, no se puede decir. Estoy muy orgullosa de tenerte a ti como hermana. Feliz, no puedo faltar yo aquí, como me voy a faltar yo. Gracias, Dios mío. Ha sido gran parte de nuestra carrera, en todos los casos. Y de todos los demás también. Dani, pues ahora sí que me dejan speechless. Ah, eso es imposible. Porque, ¿sabes? Casi es imposible, pero... Quiero decirte una cosa que me parece hermosamente importante. Me da un inmenso orgullo que seas mi amiga, que me hayas regalado tu cariño, que me hayas regalado esa sonrisa y esa mirada tuya, que hayas bregado tanto por el camino, porque un programa como este es para siempre. Es la memoria colectiva de todos y es nuestra historia sentimental, nuestra historia musical. Es nuestra cultura, es lo que somos. Esto sí es lo nuestro. Esto ha sido como hemos crecido. Todos hemos venido aquí a abrazarte, a ser consolados, a desahogarnos, a cantar, a ser felices y a tratar de hacer felices a los otros. Y tú lo hiciste posible. Se cierran los ciclos en la vida y te puedo decir que los cambios son maravillosos, porque todo lo que cambia siempre tiene que cambiar y ser para mejor. Ahora, que lo que venga te tienen que dar las gracias, porque el camino lo abriste tú y la siembra les dejo tú. Ay, Dios mío. Cristina. Tus compañeros y colegas de Univisión vinieron también hoy a compartir contigo momentos inolvidables en este programa. Aquí está Mili Estefan. Mili y Sobrina. ¡Gracias! Raúl de Molina. ¡El bordo! ¡El bordo de Molina! ¡Su señora! Terefa Rodríguez. ¡Ay, Tere! Neida Sandoval. Rosner Figueroa. ¿Qué no está, Rodner? ¡Ahí está! Lourdes Estefan. Vero Bastos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y la presentadora del noticiero de Univisión, María Elena Salinas. ¡Bienvenidos a todos! ¡Aplausos! A ver... ¿Qué tú quieres decirme a mí? Que tú... Yo sí nos conocemos. Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero digo, veo aquí, escucho los testimonios de tus amigos y pienso que hay algo que todos tenemos en común y es que te sentimos muy profundo en el corazón como nuestra amiga. Pues, nos has abierto las puertas de tu programa y tu micrófono a tu programa, a mi familia, desde que mis hijas estaban en mi vientre y ahora mira qué mujeresotas. ¡Mira cómo están de gran loma! Ahora tienen 15 años Julia y Gabriela 13 años. ¡Oh, Dios mío! Cristina, tú los has visto crecer, ellas se han visto, se han crecido junto contigo y bueno, yo sé que esto nada más es no un adiós, sino un hasta pronto. Que Cristina para largo, porque pa'lante, pa'lante, Cristina. No, yo no me he recibido nunca. Y bueno... Nunca me he recibido. Cristina, como tú sabes, mi compañero Jorge Ramos. Mi compañero Jorge Ramos hubiera querido estar aquí, pero desafortunadamente no pudo estar, pero sí te mandó un mensaje. Vamos a verlo. Hola Cristina, primero una disculpa, no estoy ahí porque tengo que estar aquí, pero quería decir varias cosas. Como periodista, me sigue llamando muchísimo la atención cómo todavía la gente se atreve a decirte cosas a ti que no se atreven a decirle a nadie más, ni siquiera a sus personas y parejas más cercanas. Creo que eres una de esas almas sabias que ha vivido muchas vidas y que no juzgas y que por eso la gente tiene esa confianza de llegar y contarte cosas. A nivel personal, siempre también me ha llamado mucho la atención cómo esa idea del imposible que no existe para ti. Siempre que he llegado contigo y te decía, oye, qué difícil está esto o esto parece imposible, tú inmediatamente le dabas la vuelta y me decías, no, esto se puede hacer de esta forma. Y al imposible le quitas las primeras dos letras, el I y la M, y de pronto se convierten en imposibles. Entonces, me llama también poderosamente la atención cómo cuando nadie se atrevía a hacer cosas, tú lo hacías, cuando nadie quería hablar de homosexualidad o cuando nadie quería hablar sobre los inmigrantes indocumentados o cuando había una injusticia, el tuyo, tu programa era el foro para llegar y decir cosas. Y a nivel personal te tengo que agradecer, tú sabes perfectamente que promocionar un libro es mucho más difícil que escribirlo. Y gracias a ti y gracias a Marcos, que es el gran secreto que no es tan secreto, y a Mario también hay que decirlo, he podido publicar y promover libros que sin ti sencillamente hubiera sido prácticamente imposible. Y al final solo quiero darte las gracias porque gracias a ti puedo yo estar aquí. En otras palabras, tú nos abriste el camino para que muchos de nosotros pudiéramos seguir aquí en la televisión en español. Así que, utilizando una frase que se ha usado para otros personajes, solo quiero decir que te vas, pero que realmente no te vas, o por lo menos no para mí. Gracias. Gracias, ahorita. Gracias. Claro, pues seguimos celebrando estos 21 años de éxito en la gran noche de El Show de Cristina. Al regresar más amigos se nos unen. No se vayan, ya volvemos. Te bebemos mucho, mucho cariño. Te debemos mucho, mucho respeto. Es un honor enorme para nosotros estar, estar tan, tan cerca tuyo. Este, tu programa ha servido para ser una vitrina, para que muchos de nosotros, este, lloremos, nos riamos, hablemos de nuestros proyectos, de nuestras vidas. Este, te amo, mi amor. He estado varias veces en tu programa, Cristina, que para mí ha sido un honor gigante, tú no, ni siquiera te lo imaginas. Recuerdo que fue que uniste a mis padres, fue la época de los usurpadoras, luego fue con mi hermana gemela, las dos, que engañamos al público. Un día me puse una peluca tuya y también hice el papel de Cristina. Haber estado con ustedes durante todos estos años, haber compartido, tener ahí a mi mami, a todo ese equipo de trabajo que aprecio mucho, a mi superbrother también ahí. Y bueno, lo que les quiero decir es que las cosas duran y perduran solo cuando se hacen con amor, con dedicación, con cariño, pensando en el público, queriendo dar lo mejor de uno. Y eso es lo que ha sucedido en este programa. Creo que fui la segunda, primera o segunda persona que tú entrevistaste en México. Si es que, de alguna manera, pues ya tenemos 20 años juntas. Tú aquí, yo allá, pero aquí de corazón. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Sabes que cuentas conmigo siempre? Y siguen llegando los amigos. Ay, gracias Fabio. Claro. Recibamos como se merecen a estas grandes tres. Angélica María. La señora Carmen Salinas. Un aplauso para el señor Emilio César. Recibamos a Jorge Salinas. Se ha bajado de peso y se ha puesto aún mejor. Gracias. Aún mejor. Gracias. Por todo lo que has visto en mi vida. Yo no te lo voy a decir aquí. ¿Qué onda? Bueno, mira, iba nerviosísimo, iba subiendo unas escaleras porque una periodista, no me conocía en la periódica o revista, me iba a hacer una entrevista. Todo acabo de vista. Y este... Todo acabo de vista. Sí, iba con mi madre y mi madre y yo nos fascinamos con esta mujer. Pasa el tiempo y de pronto me invitan a hacer un programa de televisión en Miami. Y cómo no, resulta que esta mujer era Cristina. Yo, pues, ya ves con lo despistada que soy, ni idea de que eras tú, ¿verdad? Llego aquí, digo, ay, Cristina, pero eres tú. Y mi madre amándote y yo amándote porque había sido de verdad sensacional. Lo pasamos tan bien contigo. Viene mi hija, apoyas a mi hija, me apoyas a mí. Nos volvemos las tres admiradoras de Cristina y pensamos que hay ángeles y pensamos que Cristina es un hombre. El talento se lo dio Dios. ¿Terminita? Me dicen allá en mi casa, en Televisa, me andaban buscando, es que queremos que hagas un programa, un tal show que tú lo conduzcas. Y le digo, ¿qué es eso, chato? Y dice, ¿quieren que hagas lo que hace Cristina? Y me puse a verla lo que hacía ella. Y yo, ¿qué es eso, quieren que hagas? ¿Cómo lo voy a hacer Dios? Ella sí sabe, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? ¿Qué voy a salir a decir? A ver, ¿usted qué le duele? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted ya aflojó? Y entonces andaba yo, chato, ¿eso tengo que hacer? Y le digo, cóbrales como si fuera a hacer el manto sagrado para que me digan que no, que estoy loca. Y que el chato les cobra y que dicen, va. No, dije, no, pues sí lo agarro, ¿cómo no va a morir? Me puse a verla a ella, fue mi maestra, ¿cómo olvidarlo? Y vas a ver cómo vas a agarrar el hueso pronto, hija. Gracias, Emilio. Pero que tenga el cambio. Me la llevo en la aventurera. Y Emilio hace la música. Emilio, por favor. Hay pocas veces la historia que debe estar parada todas las novelas, las películas, los músicos de la familia que tú has creado aquí esta noche. Así que estamos muy orgullosos de ti. Yo más que todo he venido a decirte gracias por lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por la comunidad latina, lo que has hecho por la comunidad gay, lo que has hecho por AIDS. Y el ejemplo que te ha sido para todos nosotros, pero más que todo, por ser una gran cubana. Gracias. Bueno, Cris, cuando hicimos Dos Mujeres Un Camino, yo estaba empezando mi carrera, llevaba apenas cuatro años, muy breves pininos. Y fue algo lindo porque después nos trajiste ese mismo elenco acá. Después de los años, seguí viniendo a este programa, afortunadamente con trabajo en mi carrera. Y tuve una niña. Esa niña está ahí arriba, se llama Gabriela. Más vean qué hermosura es mi niña. Gabi, a verte. Gabi, para ti. Enséñate, enséñate. Miren qué linda le quedó. Ay, qué linda. Yo recuerdo muy bien que me decías, Jorge, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vas a verla? Yo no sabía cómo explicarle a mi hija el tiempo que no había pasado con ella. Sí. Por el trabajo y por muchas cosas que los hombres, los seres humanos tenemos cuando somos adultos. Bueno, fuiste una de las personas que hizo que yo, en este momento, tenga esa convivencia con Gabriela. Gracias. Y me alegro que hayas venido hoy. Yo sé que tú eres como un macaba y no te gusta salir de tu casa. Sí, a mí no me gusta dar entrevistas, pero tenía que venir a agradecerte esto y, por supuesto, decírselo a mi hija. Y a su niño y presentárnosla. Qué linda. Bienvenida. Nos acompañan también dos amigos tuyos. De muchos años. De muchos años. Lili Estefan. La alegría de nuestra casa. Y el señor Raúl de Molina. He vivido aquí justo con ustedes mi primer embarazo, el nacimiento de Lina, mi hija también, parte de mi carrera. Todos estamos aquí presentes, creo que básicamente, porque este era el lugar donde impulsábamos. Y nos hacían creer que éramos maravillosos y más grandes que el mundo, porque aquí uno ve la entrevista y decía, wow, esa soy yo. Y de verdad que te quiero agradecer de todo corazón. Creo que hoy, en vez de decir que te despedimos, es como venir a celebrar a una mujer que es una leyenda viviente. Y ha tenido una carrera que quisiera... Oye, tampoco tan vieja. ¡Sí! Las leyendas no tienen el ambiente. Y a uno, a uno, a uno, a uno. Bueno, yo quería decir, Cristina, que el primer programa de televisión de la televisión hispana que yo vine fue en el programa tuyo. El programa de Cristina me pusiste en tu revista, mija mía. Yo creo que la gente la conoce gracias al programa tuyo. De verdad, cuando yo vine a tu programa la primera vez, nunca en la vida se me iba a ocurrir que yo iba a terminar trabajando en la televisión. Quiero recordarte que además que te hiciste famoso, aquí ligaste muy bien, porque tu mujer es una santa. Porque yo quiero decir algo antes de pasar a otro segmento. Yo tengo una persona que yo todavía no puedo creer que está aquí conmigo hoy. Es la persona a quien yo le debo los 20 años que estoy en televisión. Es la persona que creyó en mí, él y su señora, mis amigos, el expresidente de Univision, Rey Rodríguez y su señora Liana Rodríguez. Quiero, quisiera ahora en este momento, que es un momento fuerte para mí, pedirle por favor a los que están aquí de mi equipo editorial, de mi staff. Están de hace muchos años, están de ahora, que por favor si pueden que se pongan de pie. Por favor, niñas, vamos. Y me faltan dos personas. ¿Dónde estás, Waldo? Ven acá, cobarde. Ven acá, Omar. Ven. 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 Así que a ustedes les debo lo que tengo. Muchas, muchas gracias. Y a un enano que anda por ahí. El resto de niesta. Ven. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias por tu carrera, gracias por tu talento y gracias por tu humanidad. Tú ayudaste a Niuca a proyectarle al público su parte humana. Gracias. Y tú lo que eres es más grande que Oprah, para que lo sepa. A mí no me importa, no me puede decir a mí nadie, nadie más nada. Me da muchísimo gusto que tengas tanto éxito, que seas una mujer triunfadora, una mujer que siempre tiene la frente en alto y que ayuda a tantas personas. Una de esas personas, a través de estos 20 años, soy yo. Te tengo que confesar que me has hecho reír mucho cuando me ha tocado venir a tus programas, pero también me has hecho sufrir, me has hecho sudar con esas preguntas candentes. Cristina, te deseo muchos años más de felicidad, que me siento tan dichoso de decir que soy tu amigo. Quiero que sepas ahora, después de 20 años en tu show, que ahora tú eres mi inspiración. Y siempre soñé con hacerlo, y siempre soñé con estar en tu show un día, y mira cómo es la vida, cómo la vida da vueltas, hoy en día me encuentro en tu show. Y con la oportunidad de felicitarte por todos esos años que nos has dado a todos. Yo me llamo Gloria de Los Ángeles, y creo muchísimo en Los Ángeles. Y un día que me invitaste a tu camerino precioso, con sushi deliciosa, lo primero que vi fue el Arcángel Miguel. Siento esta conexión contigo, y que el Arcángel Miguel siga abriendo tu camino por otros 20, 40, 30 años más, los que teo. Vamos para acá. Bueno. Recíbala, por favor. Gracias, padrón. Te quiero mucho. Escogiste bien, y te va a pasar a ti como a Jorge y como a Fernando. Cásate pronto, porque te estás poniendo viejo. Ok. Súbeme. Aquí tengo a mis mejores amigos de hace 30 años o más, Sammy Suárez, que te quiero con todo mi corazón. Dame un besito. Y gracias por venir. Gracias a ti, yo te adoro. Tú eres la madrina, siempre lo he dicho, donde quiera que me he parado. El impulso que le diste a mi carrera fue únicamente con Dios me puso en tu camino. Eres mi madrina, y gracias por haberme bendecido de esta manera. Gracias. Pues gracias por venir hoy. Y a Alex, tu compañero, te adoro. Te quiero, te quiero. Quiero darle las gracias a mi hermano Iñaki. Vicky, a su pareja, Rick Cummings, a mi hermana Vicky, y a mi hermana María Eugenia. All right. Y a... ¿Pero qué se me olvidó? Hay alguien que yo sé que yo tenía que darle las gracias. Ven. Esta es mi princesa, la Titi Meneme. Titi. Bueno, este... Seis meses de embarazo, hay que a su esposo y mi nieto. La única cosa que yo quiero decir es que... Bueno, no tengo que decir que orgullosa estoy de ti, porque ya tú lo sabes, te lo digo frecuentemente. Pero quiero decir las gracias a todo el mundo que está aquí esta noche, porque de verdad, este... El amor de... El amor se siente. Después de tantos años que mi mamá ha hecho esto, se siente tanto del amor que tienen todos ustedes por ahí. Sí, no, gracias. Gracias de parte de mi familia. La última noche le escribí... Mario y Fini, ¡ay! ¡Ey, Mari! La última noche yo le escribí a Titi un e-mail en Facebook. Y le puse, mamita, tú estás descansando, porque ella estaba malita con su barriga. Estás descansando en mi sala. Digo, yo estoy llorando en mi computadora. Porque no puedo, no tengo palabras para explicarles, como yo voy a extrañar a todos ustedes y estos veintiún años. Está a rato. Y me digo, mami, ¡palante! Si yo era una fiera. Si yo era mi amor, se me lo... Bueno, pues esta noche, los amigos y colegas de Cristina, estamos compartiendo y celebrando nada más y nada menos que veintiún años del show de Cristina. En la audiencia, se encuentra una periodista que ha vivido momentos muy importantes al lado de Cristina. Bienvenida, Teresa Rodríguez. Llorando estoy, por alegría, pero también porque sé que se termina una etapa de tu vida, de nuestras vidas, quizás comienza otra. Y quiero decir una cosa, muchas personas creen que sentarse ahí, entrevistar a los invitados, es fácil. Porque tú lo haces lucir fácil. No lo es fácil. No lo es. Hay que prepararse, hay que saber la materia, hay que conocer a la persona. Y hay que tener algo, que eso nace con la persona. Y lo tienes tú. Ese talento de poder sentar a una persona y hablar de lo que sea. Menopausia, que muchas gracias. No, que sea, que eso no es fácil. Pues sí, Talía no quiso dejar este momento sin decirte algo. Mira. Cristina, mi amor, cuántos años hemos pasado juntas. De verdad, quiero agradecerte, del fondo de mi corazón, todo este amor que nos has dado durante tantos días, durante tantos años, en tantos calendarios, a todos los latinos, al pueblo latino. Yo te quiero agradecer porque grandes producciones mías se dieron a conocer en Estados Unidos y en el mundo, en tu programa. Muchas veces lancé mis discos solamente en exclusiva para ti y en el show de Cristina. Y cuántas otras anécdotas que tú y yo tenemos. Los sushis interminables y gigantescos en tu camerino después de cada show. Vienen tequiladas. Eso no se lo sabe la gente. Pero vienen tequiladas la Cristina y la Talía, cantando y muriéndose. Y sobre todo, bueno, ese calor que siempre das y que siempre tienes para los que vamos a tu show y para los que siempre, donde quiera que tú vayas, te vamos a seguir y vamos a estar apoyándote. Qué mejor cerrar con un broche de oro que con un buen mariachi, celebrando que los mejores años de tu vida y de tu carrera están por venir. Y que nosotros vamos a estar ahí contigo de la mano y que vamos a ser testigos de lo mejor que viene de Cristina para nosotros. ¡Felicidades, Cristina, por esta nueva etapa y que arranque la música! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que te trate a llorar. ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. ¡Lorar y llorar! Y mi palabra es la ley. ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! Y nadie que me contesta, pero sigo siendo el rey. ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! Ustedes cambiaron la televisión latina y aunque hay gente que ni habla nada de español, saben quién es Cristina. Siempre he sido una guerrera, una luchadora, una triunfadora. Muchas cosas maravillosas que han pasado en tu programa y que me han hecho crecer como artista, como persona. Recuerdo el primer día que vine yo a tu programa, dije, ya ahora sí voy a ser artista internacional. Tengo que darte las gracias, Cristina, a ti y a todo tu equipo. Muchas felicidades por estos 20 años, de verdad, como artista, como mujer, como tu admiradora. Nunca, nunca voy a olvidar esa primera vez que estuve en tu programa y las cosas tan bellas que me dijiste y la última vez también que estuve en tu programa, las cosas tan maravillosas que me dijiste después del programa y todo lo que significó para mí. Cuando yo andaba con los dinos, con mi hermana Selena, uno de nuestros sueños, no lo vas a creer, una de nuestras metas era llegar al show de Cristina y gracias Cristina por hacer uno de nuestros sueños una realidad. Bueno, este tipo que está aquí al lado mío es mi mejor amigo. Él se llama Miguel Ángel Pérez. Él está conmigo hace más de 21 años, desde que yo era directora de revista y no estaba en televisión. Yo me despierto, como dice Daisy Fuentes, que parezco una palma con los pelos parados, horrible, horrible. Y la cara que ustedes ven aquí la hace Miguel Ángel como pintar por puntitos, fabulosamente. Gracias, mi hermana. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Me falta uno. Y entonces, Rolando, ven acá. Este señor es mi productor de audiencia. Chao. Gracias. Ya dije las gracias a todo el mundo que quería darle las gracias, menos al público. Si yo pudiera tener aquí a toda la gente que amo, estarían todos ustedes aquí. Sus hijos, sus nietos, todos. Pero no me caben en el estudio. En este estudio. En este estudio llevo 10 años. Vamos a ver dónde nos vamos a ver los próximos 10. Pero yo no me retiro. Aquí hay Cristina. Gracias por ver el viaje. Gracias. Seitepeč. Gracias. Te meto todos loshen. Hasta rato. Te meto yo. Ya no más que tengo pena Tengo pena ya no más Cristina, 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 Cristina Chiquichibuna, la bimbomba Chiquichibuna, la bimbomba Aladío, alabado, a la bimbomba Cristina, Cristina, ra, ra, ra Bueno, pues esta noche tan especial llega a su fin Quiero agradecerles a nombre del show de Cristina A todos los amigos, a todos los compañeros que estuvieron aquí Que dieron pues todo Que sabemos que esto sigue Que esto es nada más pasar de una cosa a la que sigue Que va a ser con mucho éxito Estoy seguro Y solo me resta decirle al público Ustedes hacen los grandes programas Esta señora los va a esperar muy pronto Gracias, tío Gracias, Mami Te quiero mucho Y para cerrar con broche de oro No podía faltar un artista Que ha compartido con este show Los momentos más importantes de su vida Llega con un regalo para ti el poeta del pueblo Joan Sebastián Buenas noches Cristina, me vengo A estar contigo en este día tan especial Y traigo una canción especial también Una canción Que tú como amiga de alguna forma Y con tu forma de ser Ante la vida Me influenciaste Y influenciaste seguramente a mucha gente A echar pa'lante siempre Siempre pa'lante Y ante los Sucesos De mi vida misma Surgió esta canción De personajes que tú conociste En tu programa Porque muchas veces me acompañaron mis hijos Aquí está para ti Para todo tu público Para mi gente Que ojalá que a través de mi canción Hagamos conciencia Y de alguna forma en mi país Y en el mundo mismo Que vive esta tragedia De la violencia Pudiera cambiar De alguna forma Hoy es un buen día Para cambiar Aunque en realidad Nunca es lo mismo Sé que es un buen día Para dejar Los rencores Y el egoísmo Sí que es bien difícil Olvidar Cuando las heridas Aún nos duelen Pero aún podemos encontrar Pálsamos de Dios Que nos consuelen Cada vez que brillen Las estrellas Brillarán Las sonrisas de trigo Y Sebastián Y alzo Y alzo mi voz Por la risa Por la risa de los niños Y alza tu voz Y alza tu voz Y alza tu voz Hoy por la paz Armas y alza tu voz Armas y dolencia No, ya no queremos más Por favor Que suene Por amor Y duro Por la risa de los niños Y la flor Por favor Por favor Por amor Por la risa de los niños Y un mundo mejor Por favor Gracias Gracias